Ya no puedo concentrarme en el colegio, no soporto más al profesor Y las clases se me hacen eternas, se me duermen hasta las piernas Me he cansado de estudiar y no puedo ni pensar, porque todo el pensamiento es para ti Eres dueño de mis sentimientos desde que te vi Mi familia me ha notado algo extraño y mis amigas se ríen de mí Me pregunto qué es lo que ha pasado, que me muero por estar a tu lado He pintado un corazón en el árbol del jardín y tu nombre está en mi libro de latín Me vigila desde mis cuadernos, ¿qué será de mí? Dulces besos, caramelo Dulces besos, y tu pelo Dulces besos, para soñar